Las noticias más destacadas en dos minutos con los tiempos. Familias damnificadas. El gobierno de Bolivia reportó este lunes que 200.871 familias han resultado damnificadas por la sequía que afecta a varios departamentos del país que se declararon en desastre o emergencia. De los nueve departamentos del país, únicamente Oruro se declaró en desastre, mientras que las regiones de La Paz, Cochabamba y Chukisaca están en emergencia. Incendios se incrementan. Santa Cruz registró 778 nuevos focos de calor en el último registro emitido por la gobernación cruceña durante la mañana de este lunes. El departamento tiene 16 emergencias, en su mayoría ubicadas en zonas de difícil acceso para bomberos, voluntarios, rescatistas y guardaparques que se encuentran trabajando en diferentes lugares. Accidente de helicóptero. El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvi Montes, dio por perdido el helicóptero Z9H-425 que se accidentó la mañana del 13 de octubre en el Cerro Tunari, del departamento de Cochabamba, donde cinco tripulantes salieron ilesos. 19 bolivianos repatriados. Desde que estalló el conflicto entre Israel contra el grupo islamista Hamas, un total de 19 bolivianos fueron repatriados al país gracias a las gestiones diplomáticas con otros países, informó el presidente Luis Arce. Ataque en Bruselas. Al menos dos personas han muerto este lunes por disparos de un hombre que abrió fuego a última hora de esta tarde en Bruselas y se dio a la fuga según informaron varios medios locales y confirmaron fuentes policiales que señalaron también la existencia de un número aún no precisado de heridos. Industrialización de litio. La empresa china Xinhan invertirá unos 250 millones de dólares en Chile para desarrollar proyectos de creación de valor agregado en litio con la instalación de una planta para producir fosfato de hierro y litio utilizado en las baterías de vehículos eléctricos. Agradecemos su preferencia y los invitamos a seguirnos en la página web los tiempos.com y en nuestras redes sociales. Permiso.